¡Hola, guapetones de todo el mundo! ¿Cómo están? Yo soy Famelita Belén. Y yo, Nexito Belén. Y el día de hoy estamos muy contentos de tenerles un día más en este precioso canal para ver nuestro primer capítulo de Gravity Falls. Y bueno, estamos muy, muy contentos por ver ya que muchos de ustedes nos lo han pedido. Así que creo que sin más, ¡vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! ¡Ay, nos vemos! ¡Ya empezamos! ¡Ah, vacaciones! ¿Oye, le pones queso, cariño? ¡Claro, Han! Una época de juegos, recreación y descanso. ¡Te estás sentando! ¡Oh, hermano! ¡Sí! ¡Es mi hermana Mabel! ¡Tal vez se me pregunte qué hacemos en un carro de golf! ¡Huyendo de la criatura más horrorosa! Pero tranquilos, hay una razón lógica para todo esto. ¿Cuál es la razón lógica? Ok, después de que te vas llevando el letrero, por poco, ese animalón. ¡Qué preciosa Mabel! ¿Ese es la mujer? Sí, sí. ¿Cuál es la condena? ¡Sí, puede seguir comiendo mi suete! Mi hermana suele verle el lado positivo a las cosas. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué linda! ¡No! Trampa turística. El verdadero misterio es por qué la gente viene. ¿Te gustó? Sí, sin duda. Desde luego. Yo la escribí. Mabel, sé que estás en plena locura a buscar novio. Es mi oportunidad de vivir un romance de película. Sí, pero debes toquetear con todos los chicos que ves. Mi nombre es Mabel. Venid ya, venid todos al reino del ahorro, del príncipe y del colchón. Llevame contigo. Óbriate todo lo que quieras, hermano. Algo extraño sucede en este pueblo. Como hoy los mosquitos me escribieron, cuidado. Ahí dice, cuidado. Cuidado. Oye, lo de los moscos del bosque es solo una leyenda inventada por sujetos como yo para venderle a sujetos como él. Mmm. ¿Qué es eso? ¿Una radio? ¿Una radio? ¿Para el visor? ¿Para el visor? Wow. ¿Qué es todo esto? Qué interesante. Por desgracia, mis sospechas se confirmaron. Nadie en quien confiar. ¡Hola, López! Esa Mabel es un máximo. ¡No, de nada! ¡Nada! ¿Qué? ¿En serio no vas a mostrarme? Parece que me conozco. Vamos a un lugar privado. La princesa, la mamá. Es fantástico. Es duro, oculto. ¡Wow! ¡No me digas! Y oye esto, después de cierto punto, las páginas se detienen. Y quien lo escribía desapareció misteriosamente. ¡Esta chica tiene una cita! ¡Woo-Woo! A ver si entendí. En la media hora en que me fui, lograste conseguir novio. ¿Qué puedo decir? ¡Díganle hola a mi nuevo novio! ¡Muuu! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Nos conocimos en el cementerio. No puede ser. No vuelvo pronto. No vuelvo pronto. Había algo en Norman que no me gustaba. Me gustas mucho. ¡No! ¡No! Mi sabiduría es una bendición y una condena. Sus, los baños portátiles se taparon otra vez. Y una condena. Necesitan en otro lugar. Me necesito nada. Mi hermana podía estar en problemas. ¿Por qué no se sabe lo mejor que él está aquí? ¡Practica de besos! ¡Fue divertido! ¿No notaste eso? Tal vez parpadea cuando tú parpadeas. Mabel, ¿olvidas lo que el libro decía sobre Gravity Falls? No confías en nadie. Pues sí, que hay de mí, ¿eh? ¿Por qué no confías en mí? ¡Pip-pop! Y él será un príncipe. ¡Y no voy a dejar que lo arruines con tus locas conspiraciones! ¡Bien! ¡Bien, Mabel! ¿Y ahora qué hago? ¡GRADIANTE! ¡Siempre sabes qué decir! ¡Oh! Sus tiene razón. No tengo evidencia real. Tal vez sí sea un poco paranoico a veces y... ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Tenía razón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Y aquí está la roca que parece una cara de roca. ¡Al fin estamos solos! ¡Sí! ¡Solos! ¡Stan! ¡Stan! Es para los zombies. ¡Gracias! Y esto es por si ves una piñata. ¡Ah! Gracias. ¡Mamado! ¡De acuerdo! ¡Somos... ¡Qué! ¡Smebulac! ¡Smebulac! ¡Sí! En fin, te lo resuelvo. Los gnomos estamos buscando una nueva reina. Que nos unes en sagrado matrimonio. No puedo hablar hoy. Porque vamos a rapear. Y ese fue el de cosas. Solo da. De acuerdo. Sujetale el brazo, Steve. Quítate. ¿Qué rayos está sucediendo aquí? ¡No te atrevas a jugar con Ana! ¡Qué poderoso! ¡Estamos con nuestra reina! ¡No, no, no! ¡Qué sorpresa! ¡Podrían alcanzarnos! ¡Yo no me preocuparía por eso! ¡Qué sorpresa! ¡Guau! ¡Hicieron un suelo nuevo gigante! ¡Mamá! ¡No me preocupa por eso! ¡Como lo practicamos! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Ahhh! ¡Me Khan! ¡Belleque! ¡Nooo! ¡Mamá! ¡No me preocuparía por eso! ¡No me preocuparía por eso! ¡No me preocuparía por eso! ¡ thoron no me preocuparía por eso! El objeto más atrayente del mundo Inténtenlo mirar No pueden No recuerdo de lo que hablaba No tienen escapatoria niños Y esto por meterte con mi hermano Toma ¿Me haces el honor? A las 3 ¡Pum! ¡Voy a vengarme por esto! ¡Ah! ¡Ah! Ahora veo que solo me protegías ¡Ah! No seas así Acabas de salvarnos la vida ¿Ves que estoy mal? Porque mi primer novio resultó ser un montón de gnomos ¡Miren el lado bueno! Tal vez el próximo sea un vampiro ¿En serio? ¿Cuál es la trampa? La trampa es que lo hagan antes de que cambie de opinión ¡Háganlo! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Así no me despeino! ¡Y yo me voy a llevar! ¡Un garfio volador! Pero cuando peleas contra cien nomos codo a codo con una persona Te das cuenta de que ella siempre cuidará a ti ¡No! 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 ¡No esperaba que el tío haga eso! ¡Ah! ¡No! ¡No esperaba que estaba moviendo el tío! ¡Qué buenazo! ¡Ay, yo me lo muevé! Yo voy a tener que ser sincero Es mi personaje favorito Yo voy a tener que ser muy sincero Yo tenía mis dudas Realmente vimos Es por su petición Pero tengo que decir De que Está muy bueno Está muy bueno Me gustó bastante Está muy bueno Me encantó Parece que estas aventuras Van a estar muy buenas Van a estar muy buenas Así que lo que es yo Yo voy a esperar el siguiente capítulo ¡Sí, sí! No sé ustedes ¡Uy! Porque bueno Entenderán que Al principio Hasta no saber Hasta ver ¿Qué es lo que pasa? Se queda así como ¿Qué pasa? Pero yo le amé a la maveria Ya se enamoró de la maveria Ya se enamoró Ay, es que está tiernita Sí, que le parece algo Bueno Guapetones No se olviden Si les gustó nuestra reacción Es suscribirse por acá Compartirlo Para que más gente lo vea Y ayudarnos con muchos likes Esperamos muchos comentarios A ver qué les pareció esta reacción ¿Sí? Esperamos muchos comentarios A que nos digan lo que ustedes les guste Ya saben Que todo comentario Todo mensaje Toda crítica Será bien recibida Así que Estamos empezando Así que Ayúdennos también Con todos sus comentarios Allá abajo Y con nosotros Hasta la próxima semana ¡Adiós!